Hola, soy Mariano Luperes y les quiero hablar de mi nuevo libro, Los Vertices de un Mundo Redondo. Es un libro del que me cuesta un poco hablar, más que nada por lo emocionado que me siento yo con él. Es algo, una idea que he tenido desde hace mucho tiempo y que por fin he conseguido transmitirla, como yo quería. Este libro es una crítica de la sociedad del momento, de un aspecto específico y lo he hecho mediante, digamos, un mundo paralelo. Mediante un mundo paralelo y mediante un personaje un poco especial que tiene una enfermedad atípica, particular, que lo hace desenfocarse totalmente del mundo en el que se encuentra. Se siente muy, 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 muy discriminado por la sociedad en la que vive, por el mundo y por las ideas de este mundo. Y entonces él se encuentra con una serie de dificultades que intenta ir resolviendo. Se encuentra eso con... la trama da un vuelco muy grande en un momento de la obra y él pues siempre acaba y espada e intenta ir siempre para adelante a pesar de tener el viento a contracorriente. Todo también gracias a alguien, a una chica que aparece por medio, que lo ayuda, digamos, que lo salva. Le hace ver que lo que él tiene no es tan malo, no es realmente una enfermedad como la han hecho ver. Y todo esto lo hago mediante la mezcla entre la poesía y la prosa. La prosa te cuenta la historia, lo que está ocurriendo y por medio de la poesía, pues lo que intento conseguir es que el lector pueda centrarse más en los sentimientos de ese personaje, que pueda ver realmente, pueda sentir lo que siente él y podamos tener un conocimiento y una sensación más acertada de lo que es vivir en ese mundo para una persona como él. Yo lo he dicho, la verdad es que me cuesta mucho ser objetivo y hablarle de otra manera que no sea emocionado porque me gusta muchísimo ese libro. Está a lo mejor mal que yo lo diga, pero me he quedado muy satisfecho. Y si el libro no fuera mío y yo lo viera en una biblioteca, en una tienda y me lo leyera, me gustaría. Y supongo que eso para mí es la satisfacción más grande. Escribir algo con lo que me siento satisfecho y con lo que puedo hablar y expresarme libremente. El libro dice muchísimo de mí y sobre todo eso de mis ideas, de mis inquietudes y mi manera de ver un poco el mundo. Y sin entretenerme más, espero que se lean el libro. Y nada, nos vemos dentro de Lo Pertizo Tu Mundo Redondo. Un abrazo.